Hola, holas, aquí saludándolos desde el municipio San Vicente de Ferrero, pequeño lugar hermoso del oriente antioqueño, aquí a 45 kilómetros de la ciudad de Medellín aproximadamente a una hora ya de distancia que estamos, le damos entonces inicio y le doy apertura a lo que es una nueva aventura hacia el municipio de Concepción. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está muy saludable hoy. Para llegar acá podemos coger la autopista Medellín-Bogotá y en el retorno número 10 entonces está el desvío hacia este pequeño corregimiento, lugar donde se encuentra el monumento al Gurre que hace alusión a las personas que habitan estas tierras que son campesinos laboriosos, antioqueños, montañeros, bien orgullosos de pura cepa del oriente antioqueño, literalmente. Aquí entonces a una temperatura de 17 grados aproximadamente le damos entonces inicio a esta pequeña travesía hacia el municipio de Concepción, así que ahí nos estamos viendo. Gracias por ver el video. 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 Un aspecto curioso y relevante de todo esto es que este general o este militar tenía unos valores muy arraigados. Tras las batallas libradas con los españoles para librarnos de las garras de ellos, casualmente en la época de la Gran Colombia se denomina o se constituye o se atribuye al general Simón Bolívar. Y este general José María Córdoba se opuso a este nuevo régimen. Obviamente todo esto llevó a que el general Simón Bolívar fuese tras José María Córdoba hasta su muerte como tal. La altura de este municipio oscila más o menos en unos 1800, 1900 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura oscila entre los 14 y 24 grados centígrados y como tal todas sus tierras son básicamente de bosque montano y bosque prebontano. Es decir que esto facilita el cultivo para una fruta o digamoslo así como ciertas hortalizas entre las cuales pues esta fruta que se caracteriza bastante es la guayaba. La guayaba como tal es bastante cultivada en este pueblo y así como ella entonces se le hacen unas fiestas. Esas fiestas son en el mes de junio. ¿Qué sitios podemos entonces entrar acá a conocer en este pequeño lugar o en este hermoso municipio? Tenemos entonces lo que es el charco del payaso, lo que es el charco del aguacate, tenemos el alto de la virgen, visitar la casa de la cultura como tal y adicional ir a las cascadas Matazano, a las cascadas de Matazano. Todo esto son varios atractivos que aparte de restaurantes, hoteles u otras atracciones que podemos encontrar en este pequeño pueblo son esos pequeños detalles que te pueden enamorar, que te pueden encantar de lo que es Antioquia, de lo que es acá como tal el municipio de Concepción. Así que no siendo más, ahí los dejo entonces con unas pequeñas y hermosas tomas de lo que es la iglesia y el parque principal de este bello municipio, patrimonio de Colombia. ¡Gracias! 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 Bueno, y así entre esta pequeña arquitectura colonial enmarcada entre el siglo XVIII y el siglo XIX, tomamos rumbo entonces a los diferentes atractivos que hay acá en este bello municipio. Así que ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 la ribera del río concepción y hay un aula ambiental la cual le llaman charco los payasos se dice pues que de payasos realmente es porque antes acá en el sector en esta cancha venían los circos como tal y hacían digamos como todas sus ferias y entonces los payasos se venían pues a bañar acá en este borde del río pero bueno para las personas que vengan desde la ciudad de medellín y quieran venir entonces a este sitio nadie mejor que doña maría para que nos cuente qué es lo que se puede encontrar en este lugar tan hermoso hola maría como estas gracias doña maría si quisiera son alguien venidas al charco los payasos literalmente usted que nos recomienda esta zona que es un sitio turístico natural no tienen que pagar nada por la metida al charco también encuentran empanada chorizo butifarra sabaleta y almuerzos entonces este es otro de los tantos sitios que acá en concepción como lo que es el parque simón bolívar el alto de la virgen ahora el charco los payasos y ya nos vamos a ir entonces para el charco los aguacates así que ahí nos vemos bueno y aquí ya estamos en el charco el aguacate esto es una zona muy bonita que limita literalmente casi como un kilómetro del pueblo del casco urbano entonces entramos a este lugar por un pequeño sendero eso es una propiedad literalmente pública alrededor dice y está demarcado que todo es privado sin embargo no hay acá una zona digamos como de atención al público como tal simplemente tú llegas al borde de la ribera del río y tiras charco en este momento este río está de color un poco turbio por los aguaceros y estamos en temporada de invierno entonces es básicamente pues como eso pero eso que ustedes ven allá no lo vamos a disfrutar así que los dejo que no lo vamos a disfrutar así que el poder de la ribera del cartero de la ribera del un poco turbio pero vale la pena literalmente a frías apenas pasa calorito que está haciendo acá que se ha escondido un poquito el sol pero nada que nos impida disfrutar de estas maravillas otra aventura más y 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 aquí la aventura finaliza estamos en la cascada matazano realmente nos ha cogido la temporada de lluvia en algunos sectores que he visitado sin embargo es algo muy bonito de poder apreciar eh se nota realmente el sedimento pues de las fuertes lluvias que han estado en los sectores más altos del oriente pero miren este señor definitivamente una cosa de locos así que me despido y hasta acá les dejo todo el recorrido de lo que fue visitar el municipio de Concepción un pueblo patrimonio acá en el departamento de Antioquia así que disfruten estas imágenes de la cascada matazanos desde el pequeño consentido bye bye i el i el i pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!